Tengo que informarles a ustedes que en el kilómetro 45 de la autopista Duarte Verdad, estuve por allá donde mi amigo Rubén, vamos a ver con las imágenes Es un lugar preciosísimo, acogedor en el kilómetro 45, la nueva parada Mocana Mira, estuve por allá ayer y disfruté en grande de unos hermosos platos, verdad, para disfrutar Es fácil, kilómetro 45 a mano derecha, la parada Mocana, la nueva parada Mocana Mi amigo Rubén, todo un acontecimiento, mira ahí al don Eso es para que ustedes vayan al kilómetro 45 Villa Altagracia Ya yo sé donde pararme a comer, también me paro ahí, porque yo me paro en un lado Y me paro ahí también Rubén, mira ahí a Rubén, la nueva parada Mocana De aquí para allá, kilómetro 45 a mano derecha Y a mano izquierda La nueva parada Mocana Nueva parada Mocana En el kilómetro 45 Cinco ¡Oh!